muy buenos días tardes noches amigos animaníacos ya estamos de nuevo aquí en tu curso de magia si el curso de magia que seguro que os encanta a todos y si todo es la primera vez que estás aquí me presento soy josé luís oladana o ferris el mago y esto es ferris producciones y venimos a hacer magia así un curso gratuito para que tú puedas hacer magia desde tu casa hoy vamos a hacer un juegazo brutal porque no lo llamamos trucos lo llamamos juegos y va a estar basado en las matemáticas sí sí las matemáticas no sabías que los magos sabemos muchas matemáticas no lo sabías no lo sabía no puede ser no puede ser pues mira hoy te voy a hacer un efecto brutal para que puedas hacer a todo tu público con matemáticas quieres aprender a hacerlo si pues necesitarás una de dos o un boli y un papel o una calculadora porque te va a hacer falta a ti o a quien quieras y luego te explico los pasos a seguir para que te salga vale y voy a averiguar qué edad tienes y cuál es tu número favorito del 1 al 9 no te lo crees pues venga te explico ahora después de lo de ferris producciones lo de siempre venga hasta ahora ya estoy aquí estate atento ya tienes que tener el papel y el lápiz en la mano o sea así ya el boli y el papel o el lápiz y papel en la mano y tienes que hacer lo siguiente primero vas a elegir un número del 1 al 9 el que quieras venga lo tienes perfecto ese número le vamos a multiplicar por 2 lo tienes que tal las matemáticas así así bueno ya hemos multiplicado tu número favorito del 1 al 9 lo hemos multiplicado por 2 de acuerdo ahora le vamos a sumar 5 ya está perfecto ahora lo vamos a multiplicar por 50 lo tenemos sí vale y ahora si ya ha sido tu cumpleaños ahora cuando lo estés haciendo le vamos a sumar mil setecientos setenta o sea uno siete siete cero si ya ha sido tu cumpleaños si todavía no lo ha sido mil setecientos sesenta y nueve uno siete siete seis nueve que se lo vamos a sumar venga lo tenemos si perfecto ahora le vamos a restar tu año de nacimiento si naciste en mil novecientos ochenta y seis le quitas menos mil novecientos ochenta y seis que naciste en dos mil uno le restas dos mil uno el número que sea venga que te espero lo tenemos sí perfecto te habrá dado un número de tres cifras te das cuenta tres cifras el primer número lo que son las centenas será el número que has elegido ¿verdad? y los otros dos números será tu edad sí ahí está el juego de magia realizado y ahora os digo los pasos que tenéis que seguir para hacerlo hasta ahora bueno la explicación es fácil vas a necesitar lápiz y papel para apuntar lo que te voy a decir a continuación ¿vale? vas a dar a elegir a tu público un número entre el uno y el nueve el que ellos quieran da igual a ese número le van a multiplicar por dos dos vale cuando den el resultado lo tienen que sumar cinco una vez que ellos lo hayan sumado cinco lo tienen que multiplicar por cincuenta es que no sé si se ve al revés o no yo así lo veo bueno ya está una vez que hayan terminado eso le tienen que sumar si no han cumplido años o mil setecientos setenta y si sí que les han cumplido mil setecientos sesenta y nueve y luego restarle su año de nacimiento y les dará un número de tres cifras que en las centenas será el número que ellos han elegido y las otras dos las decenas y las unidades será la edad de esa persona y habrá hecho un juego que se quedará todo el mundo con la boca bueno espero que os haya gustado este pequeño efecto de mate magia porque la verdad es muy chulo y además lo puedes hacer con todo el mundo o sea tú imagínate que tienes un teatro lleno con 400 personas cada una va a pensar una cosa distinta cada uno tendrá una distinta y habrás hecho magia personal para cada persona y bueno si os ha gustado ya sabéis lo que tienes que hacer darnos un like importante compartir con todos vuestros amigos que quieran que aprendan un poquito de matemagia sólo a los que les guste ya sabéis que los magos no nos gusta que lo sepa todo el mundo sea sólo a los que les gusta a los que les guste la magia y quieran aprender un poquito y luego qué más sabéis y sabéis qué más que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho porque si no qué pasa y luego no sé si hacéis manualidades o cositas de esas si hacéis manualidades si os gusta hacer manualidades con papá como mamá con los abuelos o con quien sea mira aquí te dejo un curso de manualidades para que aprendas a hacerla con cosas de casa y ya no sólo eso también tenemos otras cosas que es hacer cosas con papel no sabías mira se llama papiro flexia o origami el origami está aquí le puedes dar ahí y ya lo puedes ver y luego pues qué más que si quieres aprender magia ya sabes dónde hay que ir no aquí aquí mira también sabes lo que te voy a hacer te voy a dejar mi canal de magia mi canal personal de ferris el mago que te lo voy a dejar aquí también por si quieres entrar echar un vistazo de las cosas que hacemos y demás y otra cosita sabes lo que me molaría ver que coges y me mandas un mail aquí en este que te dejo que me mandas un mail con todas las cosas de arte que hagas los dibujos yo que sé es que he hecho una manualidad y me ha quedado así es que he hecho lo que sea me lo mandas me lo mandas aquí al correo con tu nombre y de dónde eres no quiero más no me ha perdido no quiero apellidos es decir mira me llamo manuel y soy de de gijón vale pues manuel de gijón y lo voy a subir a la página web que te viene aquí abajo como que como que lo has hecho tú y tú vas a saber que lo has hecho tú y además se puede enseñar luego los amiguitos y otra cosita has comentado algo no has hecho nunca comentarios mira abajo vienen para hacer comentarios un montón de comentarios si tú dices yo que yo quiero hacer cualquier cosa con esto yo que sé es que mi padre ha cogido un montón de papel higiénico y se ha gastado y tengo un montón de tubos de papel y no sé qué hacer con ellos pues por ejemplo vale tú me dices quiero hacer una cosa con lo que sea o quiero hacer yo que sé aprender a hacer maquetas para mis legos por ejemplo y te enseño a hacer maquetas para tus legos no sabes lo que son las maquetas mira yo te lo explico es como si estuvieses en una ciudad gigante vale aunque no tengamos lego te enseño cómo hacerlo con materiales de casa una ciudad gigante pero si un chiquitito un chiquitito un chiquitito y con árboles y podemos hacer un montón de cosas con las maquetas pero ese es otro curso que ya haré me lo tienes que dejar si te gustaría que dices tienes que dejar abajo en comentarios yo quiero hacer maquetas lo que quieras de acuerdo pues eso y poco más que decir que esto es ferris producciones yo soy josé luís oladana o ferris el mago y he dejado por aquí un vídeo que seguro que te gustará sí así que venga púlsale cuando quieras que yo aquí te espero y si me has suscrito ahí también te lo dejo mira voy a coger el vídeo aquí te lo dejo y aquí te dejo por si te quieres suscribir cuando quieras